Música Voy caminando, pienso en el tiempo que ya he escumado Sentir el abrazo de su sonrisa cuando te amaba Y cada beso en mí ha quedado como una huella al caminar Y cada beso en mí ha quedado como un recuerdo Voy caminando, pienso en el tiempo que ya he escumado Sentir el abrazo de su sonrisa cuando te amaba Y cada beso en mí ha quedado como una huella al caminar Y cada beso en mí ha quedado como un recuerdo Música Quiero que el viento traiga por otro que ha clamado Y que las aves pinten sus nidos con esta pena Y que recuerdes que en mi camino llanto ha sembrado de mi existir Dentro de mi pecho tienes tu nido y tus regresas Quiero que el viento traiga por otro que ha clamado Y que las aves pinten sus nidos con esta pena Y que recuerdes que en mi camino llanto ha sembrado de mi existir Dentro de mi pecho tienes tu nido y tus regresas Música Música Música